Miren, miren, miren Un fuerte aplauso para nuestros egresados Reiteramos a los chicos, por favor, quedarse con los maestros sentados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Fran! Ahí le voy a filmar, para, voy a filmar. Todo voy a filmar. A ver, a ver, dame a mí, dame a mí, filmame con esta niña. ¡Fíjate! ¡Ah, está anticuerzo, nada! ¡Ay, salen, salen! ¡Ay, salen de la necesidad y trabajo realizado por los niños de la de Pérez Pizaria! ¡Corto!